Por favor, algo pasaba entre Federico y la carvita. ¡Ay, estaba buscando una bellita! Ay, pero ¿será posible? ¿Por qué no te calmás, querida? ¿Qué es lo que te pasa? No me puedo calmar, mamá. Ese deshubicado, la onda, se cortaba con tijera. No seas paranoica, mi amor. ¿Qué es lo que buscás? ¿Qué es lo que cambias? ¡Una pirina! Y no soy paranoica. Mamá, yo te aviso algo. Antes de que él me corte, prefiero cortarle yo. ¡No! ¡Mirá! ¡Mirá lo que me haces hacer! ¡Mirá! Por decir estupideces. ¿Será posible? Mirá, te voy a decir una cosa. ¡Táeme un trapo! Primero. Y segundo. Cuidado, cuidado. Mejor que te calmes, ¿eh? Porque la cardito es muy peligrosa y puede robarte mucho... Plata, 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 plata. Quiero yo. No pienso darte explicaciones. Estoy tomando mi té. ¿Qué dijiste? Dije nada. ¿Qué dijiste? No te hagas la misteriosa. Estás diciendo algo. Termina la frase. ¿Qué dijiste? No todo el mundo es como vos, querida. Si vos salís con el chofer, no tiene por qué Federico salir con la mucamita. ¿Está claro? No te metas en mi vida, mamá. Soy tu madre. Y tengo todo el derecho a meterme y a decirte lo que quiera. Ese tema de Pedro y vos. ¿Qué pasa con Pedro y vos? Mami. ¿Qué me dicen? No uses tanto al chofer, nena, que por ahí en la casa lo necesitan. Eso. Está bien, pero yo lo necesito para el comedor infantil. Pero si vos querés que el auto quede en casa, queda en casa. No, en casa. Bueno, bueno, bueno. Tranquilas las dos, por favor. Está todo bien, mamá. Gracias. Usa el auto tranquila. No se sale. Oh, mi amor. Gracias, te amo. Gracias. Gracias. Gracias.